¿Conoces este templo? En la cresta, en la intersección de la Vía España con Martín Sosa, al frente del Hotel Vía España y muy cerca del kilómetro cero, se ubica un templo con forma de teatro que corresponde a la comunidad apostólica osana, liderada por Edwin Álvarez, oriundo de Tolé, provincia de Chiriquí. Advertencia Este video es de carácter informativo e histórico, evítese comentarios fuera de lugar y de respetar la libertad de culto amparada en Panamá. Este templo se empezó a construir en el año 1987, pero desde 1981 la comunidad empezó en un terreno más pequeño en Calidonia, a lo que posteriormente pasaron a la Ricardo J. Alfaro y ante el crecimiento de los fieles se decide construir la actual infraestructura en la cresta. Tiene una capacidad aproximada de 5.000 personas y se ha ido expandiendo brindando otros servicios como una universidad que se encuentra diagonal al templo, un estudio de televisión que se encuentra justo al frente, además de un comedor en Curundú, un ministerio carcelario y hasta una orquesta de música. Pero es a inicios de cada año que celebran el Día de Unción en el Estadio Romer Fernández, una tradición que lleva más de 15 años haciendo y en donde se han visto hasta presidentes formar parte, como el actual presidente de Panamá, Anito Cortizo, Juan Carlos Varela y hasta Ricardo Martinelli. Para esta ocasión las gradas estaban divididas por colores que representaban diferentes distritos y o grupos, como la roja donde se encontraba la avanzada juvenil. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.